No te contaré mal, no te voy a negar, te nos besamos, nos entregamos, pero hasta ir a Capital Sport Bar presenta, sábado 21 de septiembre, en escenario, Paola Villarruel No te contaré mal Hola, ¿cómo está toda la linda gente de iglesia? Yo soy Paola Villarruel, también conocida como su Alicia Villarreal y decirles que este 21 de septiembre estaré con todos ustedes festejándolos también en su gran día, en el karaoke Capitol estaré a partir de las 8 en punto de la noche sean puntuales para que puedan verlos a todos Y desde Cochabamba, Los Kings Festejando el aniversario de Clixa, un evento al que no puedes faltar, dos grupos en una noche Capital Sport Bar El ingreso, solo para mayores de 18 años Toda la música para bailar, solo en una noche Capitol Sport Bar Y tú, ¿te lo vas a perder? Capitol Sport Bar ¿Qué? ¡BALTA! COCHIDAD